Llegó el momento de poder compartir contigo esta canción Indiscutiblemente el talento y la creatividad de Silvia Irina Que se hace votar, que se hace sentir en la manzanilla Y ahora vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Y en bailarito y en los amigos No puedes quererme, no puedes amarte, vida de mi vida Prefiero olvidarte, vida de mi vida, prefiero olvidarte Por unas calles, calles diferentes, un día domingo Si nos conocimos, un día domingo, si nos despedimos Un jueves de Carnavales, que nos conocimos Esa ni era bonita Para nuestro amigo el Tigre de San Marcos Y su educación musical, felicidad de muchachos No puedes quererme, no puedo santarme, vida de mi vida Prefiero olvidarte, vida de mi vida, prefiero olvidarte Como lo bailamos, la manzanilla dice Que por unas calles, calles diferentes, un día domingo Si nos despedimos, un día domingo Si nos despedimos Si tantos añitos había pasado Siempre tu cariño yo he conservado Ahora es muy tarde que tú quieres volver Esto es imposible, ya está ocupado Vamos a bailar, a gozar En Soxé, la manzanilla Donde está la noche más alegre A ver, una mano arriba de la manzanilla Si tantos añitos había pasado Siempre tu cariño yo he conservado Ahora es muy tarde que tú quieres volver Esto es imposible, ya está ocupado Y para cuando tú Para cuando tú me quieras San Marquina Bonita Cosas de la vida Hechas canciones por si me iluminas En tus carnavones Manzanillanos 2.024 Para cuando tú me quieras Tengo guardando en el cielo Para cuando tú me quieras Tengo guardando en el cielo Un lucero y una estrella Para que adornen tu pelo Un lucero y una estrella Para que adornen tu pelo A bailar, a gozar Con sabor Para cuando tú me quieras Tengo bien el fondo del mar Para cuando tú me quieras Tengo bien el fondo del mar Una perla muy brillante De esperas y diamantes Una perla muy brillante De esperas y diamantes Y ya lo sabes San Marquina Para cuando tú me quieras Tengo las mejores canciones Si o no Juancito Juancito porque estás triste Juancito que pasó Vamos a bailar A bailar A gozar En la manzanilla Y si un día te decides A visitar mi morada Y si un día te decides A visitar mi morada Las campanas de mi dicha Anunciarán tu llegada Las campanas de mi dicha Anunciarán tu llegada Para llamarte al camino Voy a nivelar el suelo Para llamarte al camino Voy a nivelar el suelo Adornarlo con guinaldas De alfondas de tensión pelo Adornarlo con guinaldas De alfondas de tensión pelo Y ahora Zapatando 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 El día que tú me quieras Que feliz serán mis días Compartiremos muy juntos Dichas ganas de alegría El día que tú me quieras Que feliz serán mis días Compartiremos muy juntos Dichas ganas de alegría Y sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Bien bailadito Bien gozadito Mueve, mueve La cintura Mueve, mueve La cadera Para que los dos De la manzanilla Suyosa El día que tú me quieras Que feliz serán mis días Compartiremos muy juntos Dichas ganas de alegría El día que tú me quieras Que feliz serán mis días Compartiremos muy juntos Dichas ganas de alegría Seguimos, seguimos contigo Muchísimas gracias Que Dios me cure la herida Que me deja tu partida Lo cantamos Ojalá que nunca vuelvas A mi lado arrepentida A mi lado arrepentida Ojalá que nunca vuelvas A mi lado arrepentida A mi lado arrepentida Pero tú muy bien lo sabes Que te quito Pero sé que en esta vida Un viejo no mal se paga Un viejo no mal se paga Pero sé que en esta vida Un viejo no mal se paga Un viejo no mal se paga Y ojalá Que te vaya muy bien Para que nunca regreses Porque mi corazón Ya está ocupado Sí o no, tigre de San Marcos Vive la vida, pero vive la vida Goza los éxitos de tu gran amigo El cariño que me diste Tan solo fue flor de andilla Me usaste, me dejaste Fuiste malagradecida Fuiste malagradecida Me usaste, me dejaste Fuiste malagradecida Fuiste malagradecida Como lo gozamos en la balsanilla A ver, empieza Tú te has ido, te has manchado Ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido Ahora tu río está aquí Tú te has ido, te has manchado Ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido Ahora tu río está aquí A gozar, a gozar Baila que baila, baila que baila Tú te has ido, te has manchado Ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido Ahora tu río está aquí Tú te has ido, te has manchado Ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido Ahora tu río está aquí Otro exitazo Otra composición Que duraba viva si me ilumina Recorriendo el calú Y salud, salud Así las quiero ver tomar por caja Buena, goza Y algún día yo partiré Lejos, muy lejos, lejos de aquí De día en noche yo pensaré Pensando bien tu sorris estaré Cuando te amé De día en noche yo pensaré Pensando bien tu sorris estaré Cuando te amé Y salud, salud La manzanilla Pero al partir de yo te diré Cuánto te quise Cuando te amé Dame un beso como una flor Una sonrisa, una caricia Y un adiós Dame un beso como una flor Una sonrisa, una caricia Y un macor Vale, la familia Rabanal ¿Dónde está la familia Rabanal? A ver, con las manos arriba La familia Rabanal ¿Me están pasando bien, sí o no? ¿Están tomando, sí o no? No tomen solos No tomen solos Que se van a quedar de sed Pásame la botella En el barrio La Fábrica Río Seco Siempre me siempre recordaré Cuánto te quise Cuánto te amé Con tus recuerdos y con tu amor Quisiera encontrar otra ilusión Otra ilusión Con tus recuerdos y con tu amor Quisiera encontrar otra ilusión Otra ilusión Y gozando Y bailando Así, así, así Siempre por siempre recordaré Siempre por siempre yo te amaré Y mi recuerdo yo pensaré Cuando te quise Cuánto te amé ¡Salud! Siempre por siempre recordaré Siempre por siempre yo te amaré Y mi recuerdo yo pensaré Cuando te quise Cuánto te amé A ver, a ver, a ver, a ver En esta noche Dale, dale Sabote a vino Dale, dale Y bailadito Dale, dale Para bailar Unita más Otra ilusión sometimes Otra ilusión Muy preparado La manzalina es tu fiesta Siempre por siempre recordaré Siempre por siempre yo te amaré En mi recuerdo yo te estaré Cuando te quiste, cuando te amé Siempre por siempre recordaré Siempre por siempre yo te amaré En mi recuerdo yo te estaré Cuando te quiste, cuando te amé Mira como baila la familia Rabanal ¿Dónde está la familia Rabanal? ¿Está bien? Arriba esa mano, arriba esa mano Mira manos arriba, hey, hey Lubrosos arriba, hey, hey Chilenos arriba, hey, hey ¿Dónde están los hinchas de Silvíos? Mira manos arriba Así, 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 así A gozar, a gozar, a gozar, a gozar Que toma, 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 que toma, que toma, que toma atrás Toma tu chilita Toma la cerveza Queremos saludar